Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí, pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí, pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba 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 Yé ha ha Lea Hip Hop La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Lea y Pop Lea y Pop Y en esa granja tenía cerdos Y en esa granja tenía cerdos Ia ia o Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo matona tenía una granja Ia ia oink allá Ia ia oink allá El viejo matona tenía una granja Ia ia oink allá Y en esa granja tenía vacas Ia ia oink allá Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu El viejo matona tenía una granja Ia ia oink allá El viejo matona tenía una granja Ia ia oink allá Y en esa granja tenía patos Ia ia oink allá Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Guaca aquí, con su cuaca Quaca allá, siempre con su cuaca El viejo matona tenía una granja Ia ia oink allá Y en esa granja Ia ia oink allá Y en esa granja tenía una granja Ia ia oink allá Ia ia oink allá Ia ia oink allá ¡Lea y Pop! ¡Lea y Pop! ¡Lea y Pop! ¡Lea y Pop! Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó El insigüince araña otra vez subió ¡Lea y Pop! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veían Que no se caía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Como veían Que no se caían Fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Como veían Que no se caían Fue a llamar a otro elefante ¡Oh! Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían Que no se caían Fue a llamar a otro elefante ¡Oh! 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 De colores son mis lápices ¡Un, dos, tres! ¡Dibujemos algo juntos! ¡Ven aquí! ¡Dibujaremos conejitos! ¡Cuatro, cinco, seis! Y una casa de ladrillos para ti ¡Oh! 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 Y un pequeño sol que ríe y es feliz Pajaritos muy felices, diez mejor Dibujaremos todo juntos tú y yo 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 Lea y Pop Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se dé tirones no llora y dice ¡ay! Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se dé tirones no llora y dice ¡ay! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama se acuesta y a dormir Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama se acuesta y a dormir Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito Buah, buah, buah De vuelta a casa Lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Este cerdito no comió Y este cerdito Buah, buah, buah De vuelta a casa Lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Este cerdito no comió Este cerdito Este cerdito Buah, buah, buah De vuelta a casa Lloró Y este cerdito no comió Y este cerdito no comió Lea Hip Hop Gatito, gatito, ¿qué has ido de ti? Viajé hasta Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? Asusté a un ratoncito muy chiquitín Gatito, gatito, ¿por qué ríes así? Fui a un restaurante ideal de París Gatito, gatito, ¿qué comiste allí? Un plato de peces, menudo festín Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Vi un espectáculo en Nueva York Gatito, gatito, ¿por qué tanta emoción? Vi una ciudad repleta de amor ¡Lea Hip Hop! Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé ¡Dios, décóralo y ponle otra vez! ¡Gatito, décóralo y ponle una vez! Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Osito te di, osito te di, no esté rojito Osito te di, osito te di, prueba el pastel Osito te di, osito te di, ponte a comer Osito te di, osito te di, cierra un ojito Osito te di, osito te di, quién soy yo Osito te di, osito te di, te estoy viendo Osito te di, osito te di, cuentas a dos Osito te di, osito te di, cuánto te quiero Osito te di, osito te di, mírame un poquito Osito te di, osito te di, cuentas a tres Osito te di, osito te di, tomemos té Osito te di, osito te di, atrapa al bichito Osito te di, osito te di, cierra la puerta Osito te di, osito te di, da media vuelta Osito te di, osito te di, barre tu cuarto Osito te di, osito te di, osito te di, cuenta hasta cuatro Osito te di, osito te di, salta de un brinco Osito te di, osito te di, cuenta hasta cinco Osito te di, osito te di, di adiós ya ¡Gracias! 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 Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar! ¡Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar! ¿Qué? Perdisteis los guantes traviesos gatitos no hay pastel para merendar ¡Oh, miau, 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 miau sin pastel para merendar! Los tres gatitos encontraron sus guantes ¡Oh, qué felicidad! ¡Oh, mami, mami, mira nuestros guantes los pudimos encontrar! ¿Qué? ¡Guau! Encontrasteis los guantes mis pequeños gatitos hay pastel para merendar ¡Miau, miau, miau, miau! ¡El pastel qué rico está! Los tres gatitos se pusieron los guantes y empezaron a zampar ¡Oh, mami, mami, manchamos los guantes! ¡Mira qué sucios están! ¿Qué? Limpiad los guantes traviesos gatitos sin nada de maullar ¡Oh, miau, 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 miau! ¡Ya los vamos a lavar! Los tres gatitos lavaron sus guantes los pusieron a secar ¡Oh, mami, mami, mira los guantes qué limpios están! ¿Qué? Limpiasteis los guantes pequeños gatitos podéis ir a jugar ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Nos vamos a jugar! ¡Lia y pop! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Amti, damti al muro subió Amti, damti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Hamdi recomponer Hamdi, Hamdi al muro subió, Hamdi, Hamdi al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Hamdi recomponer Lea y Pop Por la bahía donde crecen las sandías De camino a casa no quiero pasar Porque si pasó mi madre dirá Has visto a un caballo en el suelo acostado Por la bahía, por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa no quiero pasar Porque si pasó mi madre dirá Has visto a una vaca que se ha quedado flaca Por la bahía, por la bahía Por la bahía donde crecen las sandías De camino a casa no quiero pasar Porque si pasó mi madre dirá Por la bahía, por la bahía Por la bahía, por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa no quiero pasar De camino a casa no quiero pasar Porque si pasó mi madre dirá Has visto a un monito bailando despacito Por la bahía Lea y Pop Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en su cama Cuatro monitos saltaban en su cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Ningún monito saltaban en su cama Un monito saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltaban en su cama Ningún monito saltaban en su cama Saltaba en su cama Saltaba en su cama Ningún monito se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Lea y Pop Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón 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 Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz chas que a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así ¡Lea y Pop! Las ruedas del bus girando van girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad La bocina del bus hace bip 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 La bocina del bus hace bip 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 por la ciudad La gente en el bus se sube y baja sube y baja sube y baja La gente en el bus se sube y baja por la ciudad Los bebés en el bus lloran guá 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 Los bebés en el bus lloran guá 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen shh 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 Los papás en el bus hacen shh 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 por la ciudad Las mamás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los papás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero también Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá, estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá, abre la boca, ja, ja, ja Lea Hip Hop Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y tres patitos vio regresar Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Ningún patito salieron a nadar por la colina y más allá Ningún patito salió a nadar ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cuac, cuac, cuac Y a los cinco patitos vio regresar ¡Ja, ja, ja, ja! Papá pato dijo cuac, cuac ¡Ja, ja, ja! Baby Shark, dududududu, dududu, dududú, baby shark Baby Shark, dududududu, baby shark Mamá shark, dudududududu, mamá shark, dududududu, mamá shark Papá shark, dududududu, mamá shark Abuela Shark A nadar A descansar Baby Shark Mama Shark Papa Shark Abuela Shark Abuelo Shark Familia 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 Shark ¡Familia Záenz! ¡Lea y Pop! ¡Familia Záenz! ¡Familia Záenz! La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez ¡Lea y Pop! ¡Lea y Pop! Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas te acunarán Entre las nubes lejos del sol, mientras te canto esta canción Duérmete niño, duérmete ya, y con el cielo Tú soñarás, nubes y estrellas lejos del sol, mientras te canto esta canción ¡Lea y Pop! Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas lejos del sol, mientras te canto esta canción ¡Lea y Pop! Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas lejos del sol, mientras te canto esta canción ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, 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 vete ya! ¡Lluvia, lluvia, 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 vete ya! ¡Lluvia, lluvia, 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 Mi hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pop quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Lea y Pop! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? ¡Lea y Pop! El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi princesita Constrúyelo de madera y barro, madera y barro, madera y barro barro de madera y barro Constrúyelo, mi princesita La madera y el barro se mojarán Se mojarán Se mojarán La madera y el barro se mojarán Mi princesita Constrúyelo de plata y oro, de plata y oro, de plata y oro Constrúyelo de plata y oro, mi princesita Robarán la plata y el oro, plata y el oro, plata y el oro Robarán la plata y el oro, mi princesita El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi princesita Lea y Pop Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Un pastel para ti Mil abrazos sin fin Y ahora sopla tus velas ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti Y que sigas teniendo Un cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! 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 Contemos todos juntos ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Cantemos más rápido! ¡Cantemos un poco más deprisa! ¡Cantemos más del día con sonrisas! ¡Cantemos más rápido! 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¡Lea y Pop! ¡Suscríbete! ¡A, B, C, B, E, F, G! ¡A, T, J, K, L, M, N, O, P! ¡A, B, Q, R, S, T, U, V! ¡V, W, X, Y, Y, Z! ¡Ya aprendí el ABC! ¡Canta conmigo otra vez! ¡A, B, C, B, E, F, G! ¡H, J, K, L, M, N, O, P! ¡A, B, C, U, R, S, T, U, V! ¡V, W, X, Y, Y, Z! ¡Ya aprendí el ABC! ¡Canta conmigo otra vez! ¡A, B, C, B, C, S, D, J... ¡H, B, C, M, S, M, S, O, S, O, S, O, S, O, S ¡Gracias!